Buenos días a todo el mundo, hoy vamos a hacer una coca de mollitas es una coca de harina, queda fenomenal, muy facilita de hacer y que te resuelve una cena, una merienda en un momento dado para niños, para mayores, como queráis es muy práctica, luego podéis poder ponerle encima hay gente que le pone encima embutido, hay gente que le pone encima anchoas se pueden hacer de un montón de formas vamos a hacer la base, que es la coca de mollitas y luego ya daremos rienda suelta a nuestra imaginación así que vamos a preparar nuestro mambo, vamos a ver ingredientes y empezamos bueno, vamos a empezar por los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la masa vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo vamos a necesitar 100 gramos de aceite 100 gramos de agua 100 gramos de vino blanco 40 gramos de levadura fresca y una cucharadita de sal con esto vamos a empezar a hacer unas molletas bueno, una coca de molletes, increíble bueno, primero que vamos a hacer vamos a poner el agua y vamos a poner el vino por supuesto, pala amasadora quien tenga jarra cerámica, jarra cerámica y quien no, que ponga la pala amasadora en la de inox vale, vamos a poner la levadura y vamos a cerrar vamos, primero y el segundo y muy facilito vamos a coger nuestro móvil y vamos a poner tiempo, vamos a darle 3 minutos decimos ok velocidad vamos a poner 1 decimos 1 decimos ok temperatura vamos a ponerle 37 grados ok y al 2 3 minutos, velocidad 1, 37 grados potencial 2 y empezamos decimos que sí y le damos pues no me está haciendo caso porque no lo sé algo me ha fallado ahora lo pondremos venga, no pasa nada vamos a hacerlo manual tiempo 3 minutos velocidad 1 temperatura 37 grados al 2 ahí y ahora veré que algo no me llegará el wiff igual algo, algo pasa voy a verlo ya va se me había ido internet fijaros, veis ya funciona con perfectamente con la pantalla ha terminado vamos a abrir y ahora vamos a poner el aceite vamos a coger la espátula que la tengo aquí vamos a poner vamos a poner el aceite vamos a poner la harina con cuidadito porque yo normalmente la armo cuando la pongo y vamos a ponerle una cucharadita de sal colmadita una cucharadita es de café no creáis no creáis que es grandes de café vale vamos a cerrar cerramos la primera y el segundo y ahora vamos a decirle tiempo vamos a ponerle tres minutos ok y vamos a poner velocidad tres y que nos lo amase y ya nos lo está amasando cancelamos abrimos y fijaros que masa más estupenda nos ha quedado vale vamos a buscar una llanta o una bandeja para poder extenderla ya tengo yo aquí la bandeja voy a untar un poquito la bandeja con aceite vamos a untarla le pasamos el pincelito por todos los recovequitos que nos quede untadita y así luego la masa no se nos va a pegar eso es perfecto y ahora lo que vamos a hacer es extender la masa fijaros que masa ha quedado más buena no sale entera y ahora con nuestras manos poco a poco vamos a ir dándole forma vamos extendiendo y vamos cubriendo todos los huecos poquito a poco vamos extendiendo vamos estirando de donde hay más de donde hay menos nuestras manos son una maravilla para extender todas estas cosas todos con los deditos vamos haciendo más o menos vamos notando donde hay más masa donde hay menos y lo podemos ir igualando así que poco a poco como veis tampoco sea se tarda tanto nos queda ya esta esquina vamos llevando la masa para que nos vaya cubriendo la esquina así la tenemos ya más o menos como veis bien repartida muy bien pues una vez que ya la tenemos la vamos a hacer un ladito y vamos a continuar con los siguientes ingredientes ya la tenemos cubierta perfecta vamos a dejarla a un lado y ahora vamos a coger vamos a volver a poner la masa perdón la jarra iba a decir la masa ha dicho la masa y vamos a poner la harina vamos a poner 300 gramos de harina ahora lo que vamos a hacer son las miguitas de encima vale vamos a poner la harina vamos a poner el aceite voy a coger la espátula mira tengo aquí el pincelito así que caiga todo y vamos a poner 20 gramos de sal que se nos quede a cero la báscula que nos salga a 0.000 0.100 pues no me sale la báscula bueno pues no pasa nada voy a pesarlo hoy estamos hoy estamos revoltosos ya lo tengo pesado siempre siempre tengo una báscula a mano 20 gramos de sal vale vamos a cerrarlo vamos a cancelarlo lo cerramos y vamos a darle vamos a coger tiempo vamos a coger dos minutos decimos ok velocidad 1 ok y empezamos entendido velocidad no la había puesto bien ok y sigo sin ponerla hoy hoy estoy buena yo ahora error 1 estupendo señores yo creo que ya no me pueden pasar más cosas hoy voy a poner un minuto velocidad 1 y le doy y me sigue dando el roto 1 eso es porque no está bien cerrada la tapa claro perdón ha sido culpa mía ha sido culpa mía que no he cerrado la tapa es que si no cerramos la tapa nos da error no nos deja continuar así que volvemos a empezar voy a poner tiempo un minuto velocidad 1 y adelante venganme caso ahora vamos a ver que se disuelva porque esas son las mullitas que van a ir encima de nuestra coca ya ha terminado encender el horno a 180 grados calor arriba y abajo vale vamos a abrirlo así vale y ahora lo que vamos a hacer es con una lengüeta vamos a moverlo todo vamos a moverlo y vamos a ponerlo en un plato porque de ahí lo vamos a hacer nosotros que se termine de mezclar y que hagamos millitas así ahí como se hace esto muy fácil mirar mi mano primero hacemos así y tiene que quedar todo amarillo que no haya nada blanco vale perfecto y luego como lo vayamos poniendo tenemos que ir haciendo esto que es desmigándolo haciendo mullitas vale así vamos a traer aquí la llanta y ahora es eso mirar que haya caigan mollitas por encima todo lleno de mollitas si veis que alguna cae más grande hacerla más pequeñita y lo vamos poniendo entero la que quede grande y desmigándola también por todo la vais acomodando y tenéis que ir poniéndolo por toda la coca continuamos fijaros como ha quedado que bonita Ale vamos a meterla al horno que tiene que estar precalentado ya os lo he dicho a 180 grados calor arriba y abajo y la vamos a meter durante unos 30 minutos aproximadamente la termino de sacar del horno fijaros que tinta tiene vamos a dejar que enfríe un poquito y le daremos un corte y veréis que crujiente y que buena está por favor así que la he tenido unos 35 de 35 a 40 minutos porque a mi me gusta que quede doradita y que quede crujientita vale venga vamos a esperar que enfríe un poco que quema bueno pues aquí que tenéis la coca de molletes podéis ponerle encima lo que queráis espero que os guste darme un like suscribiros a mi canal y compartirme un besito para todos y todas hasta la próxima receta vamos a ver